¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a darles toda la información y los detalles en relación a unas declaraciones que hizo el futbolista que ven en pantalla, por si algunos no lo recuerdan, es Juan Cruz Caprop, futbolista que hizo todas sus divisiones inferiores con la camiseta de River, que debutó con el más grande y que después tuvo que irse a préstamo porque Marcelo Gallardo le había pedido en su momento que se fuera a sumar minutos para que en caso de que tuviera un rendimiento acorde, volviera al club para volver a sumarse definitivamente al plantel. Algo que no pasó lamentablemente para él. En esta ocasión Caprop hizo algunas declaraciones referidas a la posibilidad de volver a River y que hubo quizás en algún momento, no ahora, pero sí hace un par de años, algunos llamados que pudieron haber provocado su regreso. Ahora está tratando de volver a tener un nivel lo suficientemente bueno como para que River se vuelva a fijar en él porque la realidad es que desea volver a ponerse la banda. Veremos en definitiva qué sucede. En este video vamos a contarles todas las posibilidades y todas las cuestiones que deben darse para que el futbolista en cuestión vuelva a jugar en River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo un poco en contexto la situación del jugador y también un poco cuál es su realidad y actualidad porque en concreto ahora está regresando al fútbol argentino después de un año en el exterior y la verdad es que hoy por hoy no parecería tener cercano su regreso a River. Tiene 26 años, todavía es un jugador relativamente joven teniendo en cuenta que debutó muy pero muy chico con el manto sagrado a los 18 años y ahora mismo está a préstamo o mejor dicho es nuevo refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero porque ha llegado cedido firmando contrato hasta fines de este 2022 más precisamente hasta el 31 de diciembre. Está regresando al fútbol argentino tras haber vestido por una temporada la camiseta de la liga de Quito de Ecuador club en el cual tuvo un rendimiento un tanto irregular pero logró sumar una aceptada cantidad de minutos prácticamente siendo suplente. La declaración en concreto por la cual hacemos este video es la siguiente No dudo de mi potencial y siento que en algún momento voy a tener la oportunidad de volver a River. El futbolista en cuestión se fue a mediados del 2015 luego de que el plantel saliera campeón de la Copa Libertadores. Kaprov formó parte de ese equipo que logró la coronación más importante de América luego de 19 años aunque prácticamente no jugó ni un minuto. De hecho marcó su gol oficial un par de meses antes de que River le ganara la final a Tigres en un encuentro en el cual el millonario derrotó por 2-0 a Liniers de Bahía Blanca por los dieciséis avos de final de la Copa Argentina antes del receso que en ese momento estuvo intervenido por la Copa América. Otra declaración de Kaprov es la siguiente No continúo en River porque justo me buscaron en Francia y en River llegaron muchos delanteros. Estaba Kabenagi, había vuelto Saviola, Drussi estaba agarrando continuidad. Marcelo me dijo que aproveche la oportunidad de conseguir continuidad en otro lado. La realidad es que en ese momento se tuvo que ir, además del ofrecimiento que llegó del fútbol europeo porque no iba a tener prácticamente lugar en el ataque del millonario y hoy sucedería algo parecido porque si bien hay algunas cuestiones que pueden llegar a darse como para que River necesite delanteros la verdad es que hoy hablando de futbolistas ofensivos el plantel está compuesto por Julián Álvarez que es el número uno y ojalá se quede hasta el final de este 2022. Matías Suárez y Brian Romero serían los futbolistas que hoy por hoy estarían disputando ser el acompañante de Álvarez más allá de que Gallardo puede llegar a jugar con cinco mediocampistas está la situación, sí que es una incógnita de Benjamín Rolgeiser que por lo menos cuando estoy haciendo este video todavía no ha llegado a un acuerdo por la renovación de su contrato por lo que ahí podría llegar River a incorporar un atacante. También está el caso de Federico Girotti que está buscando una salida al fútbol europeo pero si no aparece hasta el 31 de enero lo más probable es que siga por lo menos en River hasta mitad de año y el futbolista ofensivo que Gallardo ha subido en esta pretemporada es Flavión Londoño Bedoya, el máximo artillero de la reserva que ya hizo la pretemporada en San Martín de los Andes con el resto del plantel. Es por eso, y más allá de que es imposible que venga ahora en este mercado de pases porque Caproff acaba de, como dije, firmar contrato con Central Córdoba que le sucedería el mismo problema que tuvo en su momento la superpoblación de delanteros haría que no pudiera jugar en este River. Uno de los momentos más recordados que vivió Caproff con la camiseta de River y seguramente sí muchos de River recuerden este instante es el gol que le convirtió al Sevilla de España en el partido en el cual River se coronó con la Supercopa Euroamericana disputado en marzo del 2015 en aquel momento el delantero ya había hecho su debut en la primera división del millonario pero todavía no había convertido su primer gol oficial. Como ese encuentro, más allá de que enfrentó a dos equipos muy pero muy importantes no es considerado un compromiso oficial el primer tanto que convirtió con la banda es el que mencioné anteriormente ante Líñar de Vallablanca. En aquel partido Caproff ingresó en el segundo tiempo y en un encuentro en el cual River no la estaba pasando bien porque había sido superado por el conjunto español en la primera mitad Caproff se vistió de euro y marcó un verdadero golazo de taco cuando faltaban tan solo 7 minutos para finalizar el partido fue a los 38 del segundo tiempo cuando le dio el triunfo a River para llevarse aquel trofeo que hoy por hoy todavía no es una competencia oficial pero que en ese entonces se vivió como una verdadera fiesta aquel triunfo que enfrentaba a los equipos que habían ganado las competencias de segundo orden en cada uno de sus continentes River se había coronado con la Copa Sudamericana en el 2014 tras haber derrotado en la final a Atlético Nacional de Medellín mientras que Sevilla se había consagrado con la UEFA Europa League en la temporada anterior y es por eso que vino a disputar este compromiso a Sudamérica en una jornada en la cual ambos conjuntos no pudieron lamentablemente contar con la mayoría de sus futbolistas titulares porque ese partido se jugó en medio de la fecha FIFA de Barzo que siempre tiene que ver con eliminatoria sudamericana y es por eso que Caproff tuvo un lugar que quizás no hubiera podido tener en otro contexto porque la realidad es que era un futbolista que alternaba suplencia con no estar concentrado en ese momento únicamente jugaba en reserva más allá de que Gallardo le estaba dando de a poco lugar es ese hasta ahora con casi total seguridad el mejor momento de toda la carrera deportiva de Caproff y espera volver a repetirlo seguramente con la camiseta de River ojalá que se le pueda dar en el transcurso de los próximos años vamos ahora a repasar brevemente lo que es la carrera de Juan Kun Kraproff y por qué no se dio nunca o por lo menos nunca estuvo en la órbita del muñeco como para regresar a River porque hay que decir que siempre fue el mismo director técnico el que estuvo al mando del más grande mientras el futbolista estaba desarrollando su carrera como jugador profesional aunque quizás en alguna que otra ocasión pudo haber tenido un regreso un tanto anticipado que por culpa de ciertas circunstancias no se terminaron dando positivamente para el futbolista en River debutó en el año 2003 y jugó como dije hasta mediados de 2015 solamente 5 partidos oficiales con la primera división anotando el tanto que mencioné ya en varias ocasiones contra Liniers de Bahía Blanca después de eso se fue a jugar a la segunda división del fútbol francés al Mets durante la temporada 2015-2016 donde jugó 16 partidos sin convertir goles después volvió a la Argentina para jugar dos temporadas entre los años 2016 y 2018 en defensa y justicia con 40 encuentros oficiales disputados con tres tantos una temporada más tarde se iría a jugar Atletico Tucumán con únicamente 11 partidos jugados pasó a Arsenal de Sarandí donde quizás tuvo su mejor rendimiento porque en 19 cotejos disputados logró convertir 6 goles uno cada tres encuentros después se fue a jugar al fútbol italiano al Calcio Leccio donde disputó 9 partidos y finalizó en el 2021 en Liga de Quito donde jugó 14 encuentros y convirtió un gol para terminar cayendo donde está hoy que es en Central Córdoba Santiago del Estero para disputar la Copa Liga Profesional con el objetivo de tratar de salvar del descenso del conjunto santiagueño está claro que siempre ha tenido virtudes como para ser acompañante de los delanteros centro pero por ser atacante me parece y todos nos damos cuenta que siempre le ha faltado gol es un futbolista que en bastantes ocasiones ha sido requerido como para ser delantero y lamentablemente no ha podido quizás colmar todas las expectativas desde ese punto porque siempre fue un futbolista muy pero muy requerido en los distintos equipos siempre ha estado como primer suplente o como titular pero lamentablemente no ha podido quizás convertir tantos goles por la cantidad de partidos y minutos que ha disputado en cada uno de los equipos es por eso que quizás Gallardo no lo ha vuelto a pedir más allá de que en algunas oportunidades ha estado en una posible lista de refuerzos como para hacer una incorporación de River de hecho después de su paso por Arsenal antes de irse a jugar nuevamente al fútbol italiano se nombró como una posibilidad su vuelta al millonario pero lamentablemente y como vengo repitiendo en este vídeo no se pudo dar por la circunstancia de que el propio jugador no mantenía esa cierta regularidad que hiciera que el muñeco lo volviera a llamar para ponerse otra vez la banda bueno para cerrar y dar mi opinión creo que el punto positivo que tiene Caprov como para que su declaración sea la verdad esto que tiene que ver con volver a vestir en algún momento la camiseta de Rier es que es muy joven aún con 26 años todavía puede tener un margen como para regresar a la institución de Núñez por ejemplo si tenemos en cuenta la edad en la que han regresado muchos por ejemplo González Pires que es otro jugador que quizás en su primer ciclo en River no tuvo un rendimiento acorde y quizás su carrera no ha tenido niveles tan elevados ahora ha regresado a los 29 años pero por el pedido del muñeco Gallardo está claro que Caprov tendrá que tener en algún momento una temporada que haga que por lo menos desde acá desde la institución de Núñez pongan nuevamente los ojos sobre él pero con total seguridad hasta hoy todavía no ha tenido ese año en el cual todos digamos Caprov hizo las divisiones inferiores en River tuvo la mala suerte de irse muy joven y no tuvo el mejor nivel en su primera etapa porque jugó muy pocos partidos ahora deberá tener una revancha todavía creo que nadie ha pensado verdaderamente en eso porque necesita encontrar regularidad ojalá que en Central Córdoba pueda hacerlo y quizás de acá un par de años podamos verlo otra vez con el manto sagrado gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!